Vamos a ver ahora el caso que nos envía Luis. ¿Qué se te ofrece, mi vida? Nada, mamá. ¿A dónde vas? A la cocina, por un beso con agua, mamá. Ay, yo te lo traigo, mi amor. No es necesario, mamá. Yo puedo hacerlo. Ya lo sé, pero yo te lo traigo. Espérame. Aquí está tu vaso de agua. Toma, toma, hijito. Gracias, mamá, pero yo pude haberlo hecho. Ay, ya lo sé, hijo, ya lo sé. Mamá, soy ciego desde que nací y sé moverme en el mundo yo solo. Pero tú no me dejas. Ay, Luis, es que no quiero que te pase nada. No me va a pasar nada, mamá. Soy discapacitado, pero tú me estás haciendo un inútil. No me va a pasar nada. ¡Muy! ¡Rodolfo! Hola, señora Hola, hijo Pasa, por favor Gracias ¿Está Luis? Sí Sí, pero está encerrado en su cuarto desde la tarde Le va a caer muy bien tu visita Espérame ¡Hijo! ¡Abre! ¡Rodolfo está aquí, hijo! ¡Vino a visitarte! Que pase, mamá Pásale, hijo, por favor Bueno, pues yo los dejo solos para que puedan platicar a gusto, ¿eh? Cualquier cosa me llaman, ¿sí? Gracias, señora Con permiso ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Pues, más o menos ¿Qué te pasa? Tu mamá me dijo que andas medio deprimido Pues, no es propiamente una depresión ¿Entonces? No quiero pasarme el resto de mi vida encerrado en esta casa Dependiendo de mi mamá todo el tiempo Bueno, pues es así porque tú quieres No, eso no es cierto, tú lo sabes No, no lo sé Y no solo eso, no lo entiendo A veces mi mamá se preocupa demasiado por mí Yo creo que tú no has hecho nada por alcanzar tu independencia Parece que vives en otro país, Rodolfo No tienes ni idea lo difícil que es conseguir un trabajo como invidente Me lo puedo imaginar Pero tengo la solución para ti ¿Cuál solución? Pues, ya te conseguí trabajo, maestro ¿Un trabajo? Sí ¿Trabajo de qué? Pues, de masajista ¿Estás loco? Yo no soy masajista, ni sé dar masajes Bueno, es algo que puedes aprender fácilmente Justamente por tu condición Tienes mucho más sensibilidad en las manos Mira, fíjate que en el spa donde entré a trabajar Pues, están desesperados porque se fue el masajista que trabajaba ahí Y resulta que el tipo también era ciego Y pues, parece que son los mejores que hay Ay, ¿es en serio? Sí Y ya estuve averiguando sobre los cursos Son cortos y te van a dar un diploma ¿Y con qué voy a pagar los cursos? No te preocupes, yo te voy a financiar ¿De veras? Claro Te lo pago en cuanto consiga trabajo, te lo juro El trabajo ya lo tienes también ¿Qué estás diciendo? Pues, claro En el hotel yo dije que conocía al mejor masajista invidente del país Pues, les tuve que decir que estabas trabajando en Estados Unidos Pero, pues, que iba a contactarte y a convencerte que te vinieras a trabajar aquí Muchas gracias Ay, hijo Me duele tanto oírte hablar así ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me siento muy culpable Mamá Mamita Tú no eres culpable de nada Sí Sí, yo sé que te he sobreprotegido mucho Pero no lo hice con intención de dañarte Yo lo sé, mamá Yo lo sé Lo hice tratando de protegerte De que nadie te haga daño Sí, mamá Pero yo tengo que recorrer solo el camino Tengo que aprender a defenderme por mí mismo, mamá A pesar de mi ceguera Mamá Mamita, voy a estar bien Eso es lo que yo quiero hacer Tranquila, mamá